Taekwondo desde el interior provincial. En Curuzú, con el cierre de nuestra liga provincial 2011 y con un torneo regional. Más de 500 competidores, muy contentos, muchas familias y bueno, nuestra sexta edición en el interior de Corrientes. Estamos haciendo muy fuerte el Taekwondo ITF en el interior de Corrientes, que es lo que nos interesa por sobre todas las cosas. Se van cerrando un poco las actividades deportivas ya en el interior. Sí, ya cerramos. Esto fue lo último a nivel provincial y regional. Ahora nos queda una competencia internacional 26 y 27 de noviembre en Santa Rosa, en el estado de Rio Grande do Sul de Brasil. Una competencia muy fuerte que el año pasado nos fue muy bien. Estamos trabajando intensamente para cumplir con este último torneo internacional. Corrientes, ¿con qué equipo va? Va con el equipo de San Martín, del club de regata, del club de teléfono y después de otras filiales más. Somos más o menos 30 competidores los que van en la delegación con los directivos. Así que tenemos chance de traernos buenos premios. ¿Cuál es el mensaje para los papás que están mirando el programa, que tienen intención que los chicos practiquen este deporte? Lo mismísimo de siempre. Que sigan creyendo en este sano proyecto de vida, como lo llamo siempre yo, que tiene que ver con la familia, con el deporte, con los valores y por supuesto con la no violencia por sobre todas las cosas. ¿Algo más para agregar? Agradecerle a todos los que confían en nosotros. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!